Yo creo que obviamente la candidatura de Kamala Harris no toma por sorpresa al Partido Republicano y a la estructura que está apoyando actualmente al candidato Donald Trump. En todo caso, las acusaciones que se han presentado a ella tienen una carga misógina y racista muy fuerte, que no es extraño tampoco viniendo de una figura como Donald Trump, pero sí tiene un costo político porque la señora Harris va a actuar en una campaña muy orientada hacia las mujeres. Sabemos que en la trayectoria que han habido las últimas dos elecciones, las mujeres han sido determinantes, las mujeres y personas de la minoría han sido determinantes para garantizar las victorias del Partido Demócrata. Y uno de los temas de campaña, no solamente ahorita la campaña presidencial, sino que incluso durante su participación como vicepresidente ha sido el tema de la salud sexual reproductiva, el derecho al aborto y todo eso, que van a ser vitales cuando se está hablando de que la señora Kamala Harris tendría que ser entonces la persona que nominaría uno o incluso dos de los jueces de la Corte Suprema de Justicia que podrían darle un giro nuevamente a una Corte Suprema más progresista, menos acaparada por el sector conservador. Entonces el tema de la mujer es un tema muy importante.